Soy Tomás Maggio, soy de Burlingam y estoy justamente en la transición entre cuarto y quinto año de Psicología en la Universidad de Favaloro. Lo primero que destaco al venir acá es el mundo diferente que me encontré a lo que yo esperaba, yo tenía una expectativa realmente diferente y justamente fue como un impacto bastante grande encontrarme cosas que la verdad que nunca me había preguntado, empezar a ver materia fue el primer año ya, ver cosas que nunca me había puesto a pensar. Cuando entré a la facultad me encontré con que la Psicología era una ciencia y yo no tenía ni la menor idea que era una ciencia. Empecé a entender lo que es una ciencia, empecé a entender la metodología de una ciencia y empecé a entender a la Psicología de otra manera. Me acuerdo perfecto el primer día cuando llegamos acá y Fernando Torrente, el director de la carrera nos dio una charla inicial en un momento que dice bueno y nombra al Núcleo Acumbens. Yo dije ¿Núcleo Acumbens? ¿Qué es el Núcleo Acumbens? Y dijo bueno este es el área del cerebro que está relacionada con la satisfacción, con el placer, con la recompensa. Yo dije no, como no entendía en ese momento, no sabía, en ningún momento mi vida me había preguntado qué era el cerebro. En ningún momento había asociado la Psicología con el cerebro. Y entonces el primer día empecé como empecé a hacer un clic bastante grande ¿no? Yo tenía una idea totalmente diferente y me encontré con este, me di la cabeza contra la pared desde el primer día. Fernando dijo para mí no es que cuando termina la carrera son psicólogos, sino que cada día son un poquito más psicólogos. Entonces agradezme mucho. X X X X X Gracias.